Reiteramos, antes de fin de año deberían llegar 20 millones de dosis de Pfizer, el acuerdo que firmó durante la jornada de ayer la República Argentina y la palabra de la Ministra Carla Bisotti. En el día de ayer firmé un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer. Es un acuerdo vinculante que por 20 millones de dosis de vacunas durante 2021 entre el acuerdo final que resta en relación a los temas logísticos, el acuerdo final para los temas logísticos y a partir de allí el tiempo de entrega y la recepción de 20 millones de dosis entre el acuerdo final y diciembre de las vacunas de Pfizer con, por supuesto, esta importante autorización que tiene el laboratorio Pfizer para adolescentes entre 12 y 17 años también, poder ampliar esa franja de edad y seguir trabajando en todo lo que significa acelerar la vacunación en 2021 y ya pensar en la estrategia 2022. En relación al laboratorio Pfizer, lo que queda son cuestiones logísticas en función de la propuesta del laboratorio de firmar el acuerdo vinculante por un número de vacunas por, digamos, este año, por estos 20 millones de dosis para 2021, quedan reuniones de las áreas técnicas de logística y de todo lo que significa el área técnica de inmunizaciones en relación a la conservación y a todo ese trabajo, los lugares de entrega, es la próxima etapa donde inmediatamente nos pondremos a trabajar con el laboratorio para poder rápidamente cerrar esos temas que son específicos y muy puntuales y esperamos rápidamente poder avanzar hacia el cronograma de entrega y la confirmación ya de los pagos y de todo lo que significa todos los pasos que se realizan en relación a todos los contratos que se firman. Es que en el día de ayer firmé finalmente el pago de las primeras 200.000 dosis de la vacuna CanSino, del contrato de 5.4 millones de dosis, también para 2021, para poder recibir esas dosis en, digamos, en los próximos días, por supuesto, seguir trabajando en confirmar el cronograma de entrega de los 5.2 millones de dosis restantes. Importancias variadas de este acuerdo, no solamente por la cantidad de dosis, 20 millones que se suman, pero eso es cuantitativo. En relación a la vacuna Pfizer en particular, al igual que Moderna, son las únicas vacunas en el mundo que están aprobadas para su uso pediátrico, es decir, para los chicos, con lo que eso significa, ¿no? Si nos regimos en la premisa de que la pandemia ahora se va a trasladar con la gente vacunada a los que no tienen vacuna. Y en Argentina y en gran parte del mundo los que no tienen vacuna son los menores de edad en su gran mayoría. Además permite la combinación por su plataforma de ARN mensajero. Un infectólogo nos da precisiones sobre este tema. Pfizer ya tiene aprobación en Estados Unidos y en Europa para adolescentes y la de Moderna tiene autorización reciente de la Agencia Europea para Adolescentes. Así que también eso permite enfocar y considerar la posibilidad de vacunar a los menores, sobre todo con factores de riesgo. Lo de Pfizer es una buena novedad. Nosotros ya teníamos la donación hace pocos días de la vacuna de una misma plataforma que es la vacuna de ARN mensajero de Moderna. CanSino es otra vacuna que tiene una plataforma similar a la de AstraZeneca, a la de Sputnik, que son vacunas de actores virales inactivados, que también tiene un mecanismo de acción similar. Y creo que también aumenta la cantidad de vacunas que tenemos disponibles, lo cual es muy bueno y podemos cubrir a más personas en el menor tiempo posible, que es a la necesidad actual. Los estudios de combinación de vacunas significa que nosotros damos una vacuna en una primera dosis y la posibilidad, ver la seguridad y la respuesta de anticuerpos, o sea la respuesta inmune, de una vacuna distinta en la segunda dosis. Esto ya se ha empezado a hacer estudios en el mundo con respecto a eso y nosotros al tener distintas vacunas es una posibilidad de tener datos que nos permitan, ante una necesidad, poder administrar una segunda dosis de otra vacuna. Lo ideal siempre es administrar las dos dosis de las vacunas, como decimos nosotros, homólogas, las mismas dos dosis, pero si uno demuestra que un esquema combinado es seguro y produce buena respuesta inmune, es una muy buena alternativa que, de hecho, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, dicen que con datos es una alternativa que uno puede utilizar. Esto abre un abanico de alternativas donde uno puede utilizar estas segundas vacunas o segundas dosis de otra vacuna para estas circunstancias donde uno o no tiene la segunda dosis o por algún motivo esa persona no puede recibir la misma segunda vacuna en la segunda dosis.